El deporte cumple una función importante en el desarrollo del ser humano. Si esta práctica es fusionada con la preparación académica, requiere de un mayor esfuerzo para poder llegar al éxito. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó un homenaje a más de 200 deportistas que se forman profesionalmente en sus aulas con la medalla al mérito deportivo. El acto se realizó en el Auditorio Leonidas Ortega con la presencia del economista Mauro Toscanini, rector y demás autoridades. Nadia Pazmiño, campeona de triatlón, fue la asignada para dar el discurso en nombre de todos los atletas campeones y se sintió orgullosa por haber sido escogida como la representante de todos. Es una emoción tan grande ya que no solamente me he formado aquí en la universidad, vengo con una trayectoria de más de 13 años a nivel nacional e internacional y es grato del reconocimiento que nos hacen nuestras autoridades. He tenido algunos entrenadores que nos han formado que dicen que si tú duermes hay otro que está entrenando, entonces hay que seguir. Todos los estudiantes son recompensados con becas deportivas del 25, 50 y 100% acorde a la participación que hayan tenido en los torneos. Disciplinas como ajedrez, atletismo, natación, básquet, boli, fútbol, fútbol sala, balón mano, cheerleaders, canotaje, entre otros, se practican dentro y fuera de la universidad con el apoyo de distintas federaciones. Un esfuerzo tremendo porque son casi cerca de 22 disciplinas deportivas que estamos manejando dentro de la universidad y se esfuerzan cada día los chicos para obtener un porcentaje de becas que eso es importante para motivarlos. Aparte de eso, bueno, el diario trabajar y entrenar de cada uno de los deportistas es muy loable porque usted sabe que dejan estudio, trabajo y todo para hacer la práctica deportiva y competir los días, sábados, domingos, dejan muchas cosas, fiestas para estar siempre en contacto con sus compañeros y hacer que el deporte de la Universidad Católica cada día crezca más. Llegar a tener una infraestructura deportiva como la de las universidades de Estados Unidos es el sueño del rector Mauro Toscanini. Sin embargo, destaca los logros conseguidos por los estudiantes a pesar de las limitaciones. Hace 12 años se practicaba en la Universidad Católica un deporte muy incipiente, muy básico. Ahora siempre hemos estado entre la segunda y tercera potencia nacional universitaria en práctica del deporte. Hemos sacado campeones internacionales, juveniles, inclusive me acuerdo en canotaje, en tacondó, en diferentes disciplinas. Entonces eso es muy importante para la formación de los estudiantes. La fortaleza de estos jóvenes está intacta y seguirán luchando para alcanzar más premios y mayor gloria deportiva. Reportó para Frecuencia Deportiva, José Luis Az. ¡Gracias!